Esta tropilla se encuentra entre Olavarría y Bolívar. Es una tropilla que está formada por caballos de 8 años, son todos de andar. La tropilla... Entre 7 y 8 años. Sí, entre 7 y 8 años. La madrina, como pueden ver, es muy mansa. Los caballos tienen un físico espectacular, linda cabeza. Estamos en el medio del campo, está lloviendo. Y en estas condiciones, así es agarrada la yegua. Ahí el dueño los está formando. Ahí vemos la tropilla formada. Qué espectáculo. Acá tenemos la tropilla formada. Estamos nosotros alrededor y los caballos se quedan quietitos. 11 y la madrina. 11 y la madrina. Por más de ahí encararon el bajo, todo aquello. Ya que se la iban a perder. Esta tropilla estuvo en varios desfiles. Estuvo en Jesús María. Los caballos son todos mansos de andar. Tienen una alzada de 1,55 aproximadamente. Guarda todo esto acá, Lidia. Tengo un ojo estapado. Tengo un ojo estapado. Tengo un ojo estapado. Increíble cómo la llevo a Madrina, sigue a su dueño. No, no, no. No, 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 no. Qué lindos físicos, ¿eh? Comunicarse con Valeria Calvo en losequinos.com No, yo te guía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.